y control del COVID-19, doctora en bioquímica, farmacéutica, investigadora de la vacuna rusa, investigadora de biología, bueno, entre una cantidad pues de estudios que ha venido realizando y hoy es nuestra invitada. Argumentos a favor de las vacunas, el tema del COVID-19 en Venezuela, sus preguntas, todo ello lo vamos a estar aclarando en esta edición de argumentos porque ha pasado tiempo desde la llegada de la pandemia, hace dos años y pues todavía las interrogantes surgen. Antes de irnos a la pausa estábamos viendo la gráfica de pues los síntomas que se presentan en el llamado COVID prolongado. Doctora, por ejemplo, en enero me diagnosticaron COVID-19 y bueno, yo por ejemplo en mi caso sentí la persistencia de la tos, por ejemplo, un mes y medio, volví a mi trabajo, me acuerdo que está en primera página, yo decía, bueno, ¿será que voy a tener que cambiar de trabajo? Porque la tos, una tos que no deja, que no deja, pasa el tiempo y continúa la tos, por ejemplo, el tema de las taquicardias, el tema, bueno, usted lo menciona, la fatiga, la mayoría queda con este síntoma de fatiga, ¿qué pueden hacer las personas para disminuir estos síntomas una vez que ha pasado el COVID-19? ¿Es posible la recuperación total? ¿De qué forma, no? Sí, bueno, la discusión sobre el término post-COVID o COVID prolongado todavía está en discusión porque efectivamente son cosas que estamos asociando a COVID, a la infección por COVID porque todas las personas que manifiestan estos cuadros clínicos diferentes, porque además afecta tantos tejidos, porque ese receptor para entrar al receptor que permite la entrada del virus a las células está en todas las células, realmente es una endotelitis lo que produce el virus, entonces imagínense, bueno, es capaz de producir dolor en el pecho, disminución de la capacidad respiratoria, es capaz de producir alteraciones en el olfato, en el gusto, fatiga, cansancio, entonces allí cada persona, dependiendo de la gravedad de la enfermedad que tuvo, de sus debilidades previas, porque no todo el mundo tiene las mismas condiciones basales para enfrentarse al COVID, si algunos que ya tenían una enfermedad cardiovascular de base o ya tenían alguna dificultad propia de no hacer ejercicio, de no comer una dieta saludable, si todas esas cosas condicionan a que el virus haga su trabajo, que es infectar más células y replicarse. Sí, parece que se dirige a esos puntos débiles, ¿no? Entonces, sí, allí, fíjense que nosotros hemos tenido realmente mucho menos casos de COVID que otros países y la razón posiblemente vivimos en el trópico, estamos expuestos normalmente a una incidencia solar alta, que nos mantiene nuestra vitamina D activa, estamos, comemos frutas tropicales, que todas tienen un alto contenido de vitamina C. Es decir, nosotros hemos tenido un panorama, vamos a decir, más leve que en otros países. Nosotros no hemos visto gente fallecida en la calle, no hemos visto nada de esa tragedia que hemos visto en otros sitios. Y, bueno, yo creo que las medidas de distanciamiento, las medidas de aislamiento que iniciamos, con las que iniciamos la pandemia, decidí hacer un cercado epidemiológico severo de todo el mundo dos meses en su casa. Al inicio nos salvó de muchas cosas. Y creo que hemos sido absolutamente responsables. Los venezolanos hemos asumido la responsabilidad de cuidarnos con absoluta gallardía. Es decir, nosotros hemos decidido cuidarnos. Hemos aprendido del COVID. Hemos aprendido el lavado de manos eficiente, las razones por las cuales ese lavado de manos nos previene no solo de COVID, sino de otras enfermedades que las transmitimos con la mano. Veintitantas veces nos llevamos la mano a la cara todos los días. Hemos aprendido que el uso de la mascarilla nos protege. Y eso al inicio estuvo bien, estuvo mal, no sé qué, que si era, que si no era. Resulta que hoy en día se sabe que sí, que efectivamente nos protege. Porque la transmisión del virus es a través de gotitas hablando. Nosotros estamos bien separadas. Estamos con la distancia adecuada para que esas gotitas lleguen y caigan en esa mesa. Y entonces no estamos exponiéndonos. Entonces eso es una de las primeras cosas. No exponernos, cuidarnos. Entender que el virus todavía está y está en una fiesta, en una fiesta con 50 personas al lado. Tenemos que cuidarnos. Porque además le está dando más a niños, le está dando más a jóvenes. Y usted mencionaba que son los grupos con menos porcentaje de vacunación. Ajá. Entonces le está dando a niños, le está dando a jóvenes. Y muchos de ellos son, en el fondo, o asintomáticos o con síntomas tan leves que puede parecer una gripe. Entonces esos niños, esos jóvenes están infectando a los que sí son más susceptibles, a los que tienen alguna comorbilidad que les hace sufrir el COVID con mayor intensidad porque ya tienen un proceso inflamatorio previo por diabetes, por hipertensión, por alguna de esas otras cosas que hace que el virus ahora se aproveche de ese sistema debilitado. Entonces, efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es el llamado urgente a que la gente que no se puso la, el joven por aquí me dijo, que no se puso la tercera dosis vaya a ponerse su refuerzo. El que no se ha puesto su refuerzo o no se puso la segunda dosis porque no creyó en la vacuna, por lo que sea, que vaya a ponerse su segunda dosis y vaya a ponerse el refuerzo. Usted nos comentaba que se ve que en la tercera dosis o en las vacunas de refuerzo hay un porcentaje mucho menor de personas que asisten a la misma, ¿no? Claro, la gente se confió, la gente salió a la calle, se dio cuenta que puede trabajar, la gente se dio cuenta que puede ir a fiestas, que puede salir a un restaurante y volvimos a cierta normalidad. Pero esa normalidad es una normalidad que tenemos que entenderla, que estamos todavía en presencia de un virus que está acompañándonos. Como le dicen la nueva normalidad. Exactamente, que está todo el tiempo acompañándonos. Que si nosotros nos descuidamos, él se aprovecha. Que si nosotros no nos cuidamos, él nos infecta. Entonces tenemos que evitarlo. El llamado es a no bajar la guardia. No bajar la guardia, a dejar la tontera de, ay, me dio cinco veces COVID, yo soy un león. O que, como decís, mucha gente dice, bueno, tengo las tres dosis de las vacunas, estoy tranquila en todos lados, estoy libre. No, no, no es así, no es así. Está reinfectando a la persona que ya le dio COVID y está reinfectando a las personas que ya se vacunaron. Entonces tenemos que cuidarnos. Porque en cualquier momento nos infectamos, pensamos que es una gripe, porque cualquier gripe en este momento, cualquier gripe en este momento es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Cualquier síntoma de dolor de garganta, malestar general, cansancio, dolor de cabeza, dolor en la espalda, cualquiera de esos síntomas que asociamos a una gripe puede ser COVID. Nos alertan en ese momento a quedarnos en casa y hacernos nuestros estudios respectivos al tener esos síntomas, continuo esa alerta. Correcto. Porque hemos visto que también muchas personas, bueno, ya como se han venido quizás relajando las medidas o la situación, hay personas que tienen síntomas de gripe y, bueno, continúan asistiendo al trabajo. No, y lo peor de todo no es eso, sino que después van, les hacen el diagnóstico de COVID y no le avisan a nadie que lo que tienen es COVID. Y todas esas personas que estuvieron en contacto con él el día anterior, la semana anterior, pueden haber contraído COVID igual. Entonces, una de las cosas de manera responsable que hay que hacer es, si a mí me dio COVID, yo me detecto COVID, avisarle a mis contactos, avisarle a toda la gente que estuvo a mi alrededor que me dio COVID, tengo COVID, lo que tengo es COVID, no tengo gripe, tengo COVID. Entonces, por favor, tomen las medidas de precaución, estén pendientes los síntomas, si los síntomas empeoran o se agravan, acudan a los centros de salud. Bien, doctora, hay una pregunta de la audiencia, nos están llegando ya algunas inquietudes, el señor Omar Gutiérrez, arroba Gutiérrez Pinto, le dice, saludos, me dio gripe hace dos semanas, ¿me puedo colocar así el cuarto refuerzo? ¿Qué edad tiene? No nos dio la edad, aquí le preguntamos la edad, ya nos da para conocer, vamos a ver la fotografía y hacer un estimado, que es un hombre de 40, 50 años, ¿no? Si te dio gripe y sabías que era gripe, o sea, porque también están circulando otros virus respiratorios que están circulando y que toda la vida han circulado y que tienen su ciclo de circulación normal. Está circulando H3, está circulando adenovirus y está circulando algunos virus que el Instituto Nacional de Higiene vigila, hace la vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios. Entonces, sí, puede haber gripe, puede haberle dado gripe, ya una gripe es otra condición debilitante para ponerte una vacuna, espérate un mes a que te pasen los síntomas de la gripe para vacunarte, si no te has vacunado, la tercera dosis. La cuarta dosis, la cuarta dosis, la indicación del Comité Terapéutico Nacional con relación a la atención al COVID, sugiere que la cuarta dosis o el segundo refuerzo se lo tienen que poner las personas que tienen alguna comorbilidad, que tienen más de 60 años, que tienen alguna enfermedad inmunosupresora, que son pacientes, que son médicos, que son enfermeras, que están en el servicio de atención a la salud, que están expuestos, que están expuestos a más pacientes con COVID. Y las mujeres embarazadas, hay algunos criterios para eso. Entonces, no es todo el mundo que tiene que salir a ponerse la cuarta dosis. Si usted tiene las dos primeras dosis, sea de Sinovac o Sputnik, se puso su refuerzo, que no importa que sea de alguna de las dos que haya disponible. Así que es otra de las preguntas, que si no importa si tenía la Sputnik y me pongo Sinovac. No, no importa, no importa. Ya se han demostrado con estudios que es posible la combinación. Europa empezó a hacerlo, en Estados Unidos se hace, así que no es una cosa que no se hace en otros espacios, sino que ya es posible. Nosotros tuvimos algunas dificultades al inicio con la disponibilidad de las vacunas, porque ustedes saben que venía a través del COVAC, del programa de OPS, y eso y hubo un retraso, pero nosotros ahorita hay vacunas disponibles, hay vacunas disponibles. Es decir, la gente que acuda a vacunarse, los centros de vacunación son algunas farmacias privadas, los centros de vacunación del ministerio. Bien, al regreso vamos a estar viendo esos puntos de vacunación que hay en nuestro país y el llamado para que aquellos que aún no se han colocado el refuerzo lo hagan. Nos vamos a una pausa, no se aparten, ya seguimos leyendo sus preguntas y sus interrogantes aquí en Argumentos.